La soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta Acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela Y ya no sé volver a cuánto queda pinto de esta aldea incierta ¿A qué pinto gober? ¿Qué pinto yo medido en las tiernas tierras de aviñón? Que duros son los rusos y los colombianos cuando hay niebla Y los italianos sueñan con lunares en las telas No soy el deporte rey, es el deporte ciervo Y la rueda, rueda, anoche ya la ver Se apareció en mis sueños y me dijo, hijo, déjalo Estoy cansada y no puedo más Siempre hay un suizo que se crió en los Alpes Y la guerra Y algún matón de Texas Que acaba haciendo añicos su carrera Yo voy a correr Por ti sin transfusiones En la vuelta esta Aquí pinto gober Que pinto yo medido en las tiernas tierras de aviñón Estoy cansada Y no es de hablar Y no es de hablar Abanico Y perdía el sentido De las cosas que digo Delante de ti